¡Ey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy LadyBoss y estoy aquí de nuevo con Exo. Hola Exo. ¡Hola! Estamos en Charlie Marder y bueno, vamos a palizar bichos, monstruos, brujillas y de todo lo que salga, ¿no? Y escoria de esta de viviendas. Escoria. Sí, hay mucha escoria. Pues nada, vamos a continuar la aventura. Vale, ¿dónde estamos? Vamos a... a ver. Voy a reventar el coche este. ¡El coche! Bueno, como siempre... LadyBoss, con tal de matarle... ¡Oh! ¡Pistoloncho! ¡Pistoloncho! Yo la llame inglesa. ¡Hala! ¡Que te reviento! ¡No me dispares! Que tiene Fuegor. ¡Fuegor! Vamos a ese Fuegor. Mira, mira. ¡Pero LadyBoss! Que no me hagas Fuegor. ¡Ay! ¡Pero que yo no te he dado! Toma. ¡Oh! Hostia, pero no se rompen, ¿qué cojones? ¡Toma! Vaya que sí se rompen. ¡No! Si las tiras, no. Si las tiras, no se rompen. Hay que... hay que darles con ellas, si no... ¡Joder, tío! Hay que darles de lleno, ¿no? Sí, sí, míralo, míralo Joder, déjame Ah, coño, que esto es como un semi-boss De mierda de estos Toma A comerlo, a comerla A comer Toma ¿Dónde estoy? Yo a veces no sé ni dónde estoy Ya, ya, es que no se ve bien el personaje A veces con tanta gente Ven aquí Ay, que te grito No, 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 no ¿Pero por qué venís a por mí todos, pedazo de pesados? Que no le doy, no le doy Hostia, tú, déjame Tío, ¿pero llevas un traje, en serio? ¿O qué es eso? ¿Vas de traje? Estoy todo guapo Sí, sí, estás guapo Soy un cornudo, pero estoy todo guapo Un cornudo, yo también soy, ¿eh? Soy una cornuda Mira qué cornamento Mira, 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 mira Un unicornio Ay, un cerebro Oye, ven, el RTLT, ven Vamos Toma, dale caña Ay, 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 ay Arriba, 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 arriba Toma Eso me recuerda ¿Cómo se llamaba? Espiri González Espiri González Ándale, ándale Arriba, arriba, arriba Yo creo que por culpa de esos dibujos Hoy tenemos la noción De lo que dicen los mexicanos Sin tener ni puta idea Por eso y por las películas de Disney Bueno, también ¿Te crees que las películas de Disney antes las doblaban en Latinoamérica? Aquí no las doblaban Nos llegaban todas así Igual que los, ¿cómo se llama? Los corresponsales de los telediarios Oye, muérete, tío ¿Pero qué es esto? Si sois más duros que vos Mira, ¿qué le estoy dando? No Múérete, míralo, pero si es que no le hago nada Espera Joder, si es que no llego Míralo, que pares ya ¿Lol? Ah, es que tengo una habilidad nueva Que hace que pueda explotarlos Al final de su vida Ah, qué guay Toma, te voy a poner cabecitas Vale, pues ya estoy bien Joder, otro pesado Joder No, no le he dado Buena, mira donde los he tirado Y no salen de ahí Cabrón Pero bueno Que te mueras Que te mueras Ah, bueno, pero mira Si lo pegamos aquí no nos hacen nada Porque como está Mira, mira Hostia, se ha quedado laguedísimo ¿Cuál? Bueno, ahora ya no Se ha quedado así En plan, mira, mira, mira Te le da un tembleque Súper raro Temblequel El temblequel El tembleque A mí me suena como A un baile de estos Que hacen los viejos En las fiestas de verano Si no, el tembleque El tembleque Cuando baila el paquito Chocolatero Ahí Vamos a ver A ver, más levadura Pero míralo Si no cae No para de caer ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Solo Retarded Que eres un retarded A ver, he mandado algo Pero no sé qué es Vaya, da igual Vámonos Vámonos Espera, que me voy con la cabeza ¡Ay, concholes! ¿Esto es un boss? Sí Shambly Lunatic Vale, muy bien Pero si al final Los bosses son los que menos Nos cuestan siempre Ya Este es una nena Este es mierda Mira lo que le hemos quitado Ya en un momento Ya A ver tú, cacho de mierda Es un semín Come mierda Que era un come mierda Espera aquí Que te pego cabezazos A los sidós No le doy No le doy Pero tío Haz algo Pap, pa, 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 pa Pero si es que no hace nada No hace nada Solo va andando Por ahí Por todo El gilipollo No, me pegues Te hago así Y te reviento el puto cerebro Placa, placa Está casi muerto ya Venga, vamos a hacerle fatality Entre los Que haces Espera Yo le puedo matar Cuando le queda poca vida Puedo pegarle un hit Y explotar No, pero es random ¿Me puede pasar o no? Es un 20% creo Toma, 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 toma Placa Mira los ojos Mira los ojetes Eh, ha dado algo Ojetes Un sereno ¿Qué es esto? ¿Esto qué? LOL ¿Qué es esto? Un casco de no sé qué, ¿no? Un casco de vikingo parece Un casco de perdición Oh, joder Para Mira, mira el casco Es una mierda No te lo pongas A mí me Es un zurullo Pinchón, un palo Mira Mira la que me intenta dar Espera aquí Espera aquí, Lady Boss Eh, mira, se puede entrar por aquí Sí, sí, disimula, disimula Te voy a reventar Eh, Prison Break Oh, ¿dónde estamos? Esto es Prison Break, claramente No, a mí esto me recuerda LOL, ¿qué te ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Hostia, ahora sí parece más elegible Sí, sí, esto es en plan sale de gil, eh A mí no me gusta un pelo ¿Qué es esto? No me gusta un pelo Pues a mí me mola que te cagas Energy Ay, pero salgan Salgan a por nosotros Aquí, aquí, aquí ¿Viajar? Viajar Brew, mira ahí para hacer cosas Fuera ¡Ay, por fin! Sí, vamos a hacer cositas Vamos de fuego Cerveza 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 A fermentar Vamos Venga, tengo un montón de cosas Lo que no sé es que tengo que No sé qué mezclar ¿Quieres? Ahora te doy alguna Porque tengo un huevo No, no, da igual ¿No? Son muy fuerte ¿Eres muy fuerte? No me hace falta doping Pero que yo tengo muchas Tengo dos de cada Si yo luego esto ni me lo tomo Yo tampoco, por eso Bueno, pues vámonos Que luego llena el inventario tontamente Vale Vámonos ¿Está esto lleno de camillas? Mierdas No sé por qué No ¿Pero dónde estamos? ¿En un hospital o qué? Parece un hospital Pero... ¿Eh? ¿Por qué no puedo andar? Corre Ay, salta Esto se pone en modo ya Como en plan jefe Uy, uy, uy Jefaso ¿Por qué se hace tan oscuro? ¡Oh, Dios mío! ¡No! Las enfermeras de Silent Hill Están aquí ¡No! Oye, pero yo quiero un escopetón Tengo miedo Sí, a ver si nos dan arma Oye, por aquí ya hemos pasado, ¿no? ¡Ah! ¿Qué coño? Mira, mira quién es ese ¡Fucking the fuck! Bueno, cabeza pirámide no Porque tiene otra cabeza Pero es como el cabeza pirámide ¡Madre mía, chaval! ¿Pero qué me estás contando? ¡Suéltame, ratín! ¿Puta rata? Ratín Tío Mira aquí que te reviento Cacho de mierda Toma, quita rata ¡Madre mía, chaval! Pero en una hostia que me pegó Mira cómo me dejó de vida Me bajó un huevo Ya, tío Hace daño Eso Cabrón No, el toma Cabezazo que te acabo de hacer Voy a tomar una cosa De veras ¡No! No sé lo que me dará Pero bueno No Tío Pero voy a ver si me puedo cargar A algún modo de esto Ay, que pega, que pega Espera Déjame What the fuck Unos que son como una especie de semibosses Sí Que son los que tienen una barra más de vida Y yo creo que pegan más incluso Sí, parecen más duros Oye tío, ¿qué haces con tu vida? Cacho miel da Ven aquí Toma, toma, toma Hostia puta Pero si es que no le quito nada A ver, es que yo le hago el Le hago una de las habilidades Y no le hago nada Si es que no le quitas un carajo No Fíjate lo que le llevamos pegando Madre mía Que hostiazos Ven aquí Toma Toma, toma Y lo tiro a lo lejos Muy bien Pero míralo ¿Qué hace? Ahora soy más fuerte Me he bebido una birra Ah, eso es lo que La skill esa mía De que Le tira o algo No sé Babi, 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 babi Que no me pegues Bofetasos Hola, venga, sí ¿Dónde vas? El río este de mierda Te meto así Y de ahí Y te reviento Mira que Madre mía Que hostiazo le he dado Come mierda Pero come mierda Zapatos rosas ¿Te han dado? O rojo Ay, super edito Uuuu Uy, aquí Aquí nos tiene que salir No No, no, no Tío, ¿qué dices? Ah, pero quitan Quitan mucho Pero claro No duran nada Son las buquillas Que nos salieron la otra vez Pero Pero Es que Es como que están Que coño Son invisibles Son invisibles Cuando Sí, cuando Cuando está esto Con luz ¿The fuck? En plan así Hostia Perras Cogete el pichito Que está en el suelo Ah, mira Yo como la dejo envenenada Se ve caminar A un fantasma Sí Más que Mira, mira Buenísimo Pichito Ok, los pantalones rotos A ver, espera 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 que puedo subir ¿Puedo subir? ¿Qué tenía que subir? Espera Ah, yo también Yo tengo que subir Anarquía La anarquía hace el daño De las skills ¿Pero cómo tienes tanto dinero? Ah ¿Dónde vas? No soy rich ¿Dónde vas? Mira, mira, mira Pero, joder Que dejes de pegarme Espera, espera Foto Oh, foto Foto No, que vienen No 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 he podido hacerlo ¿What the fuck? ¿Qué salen las guarronas estas? Ay Moriros todas Lola No sé dónde estoy Tío, me están pegando Un palizote Pero de los buenos Palizote, no Lo siguiente Madre mía Estamos aquí atrapados Eh Ya lo he hecho Pero venga Pero ¿Qué cojones es eso? Ah, ya está Ya nos pillamos Ah, vale ¿Qué puede pasar? Joder Mira, voy a hacer la foto Ahora ya está Ya está Madre mía A ver, me han dado Unas gafas Ole Venga, va Vámonos Uy Espera, espera Que eso igual está electrificado La virgen Ya No, no Ahora tiene toda la pinta De que va a venir alguien Y hay que electrificar Lol ¿Quién es ese? Una silla eléctrica Hostia Para, páralo Para, páralo Muérete Coño, yo he hecho foto Y no sé qué me ha dado Un objeto Un objeto Un objeto Un objeto ¿Un qué? Ojetoto Ojetoto A ver Hostia, qué bueno Uy, qué pepino Me gusta Es un pepinaco También Habría que fijarse, claro Si interesa más hacer Daño físico O daño De habilidad Y a lo mejor Lo estamos haciendo ahí Al tuntún Ah, da igual Al tuntún ¿Qué más da? Ah, bregar Yo la pipa Pero me cago en Joder Te metiste en medio Pero bueno Ya te he dado A mí déjame Que tú me has dado antes Déjame Pero mira mi vida Ven aquí Mira, mira ¡Ah! ¡No! ¿Y ahora qué? ¡No! ¿Cómo pasamos? ¿Por ahí? No se puede Sí, se puede, sí Ah, ya sé cómo Dame la pipa Con la pistola, joder Hostia, quita Quita ¡Pero bueno! Me cago en tu prima La coja Ven aquí Ven aquí Lady Boss Déjame Que voy a tirar esto Zipote ¡No! A tomar por culo Que no me tires Cojones Eh, de nada Mira, estás casi muerto Toma Ya, no Claro Ya sé que yo Que estoy casi Pero Te lo mereces Te mereces La muerte Hostia puta Para Te mereces la muerte Para Lady Boss Te mereces la muerte Ya, eh Pero Pero si eres tú Mírala Ven aquí Que te mueras Fuera ya El combate del siglo Muérete Me voy a tomar una birra Y te voy a matar Sí, claro Yo también tengo birras, eh Pero no las voy a matar Pero yo tengo más ¡Muere! Pero bueno A tomar por culo Muere No te mueres No te mueres Es que eso es muy fuerte No podemos matarnos Deja, deja, déjalo A ver, vamos a probar Si podemos matarnos Que no, que no Vámonos Sí, ¿y ahora qué? Ahora en el bosque Sin vida ¡Ay! Pon una cabeza Ahora cuando haya Sí, claro Toma Bien Perfecto Quería cogerlo Pero bueno, da igual Eso no se puede Me cago en la verdad Ah, bueno Tengo un botiquín Eh, unas escaleras Esto va a algún sitio, eh Al fin del mundo No sé, pero me da que Hay alguien malote aquí Oh, mira Esto que es Eh, 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 eh Una computadora Lol Pero no sirve Ay, la compu Yo me voy con la compu ¡No! Me cago en la puta, tío Cuidado, no me pegues Claro Hostia, voy a con eso Me llevas tú partiendo aquí la cabeza ¡No! Dios, no entiendo Espera, espera ¡Hostia puta! Y si paso yo y luego te... ¡Oh! Mira lo que me deja, tío No puede ser Ah, coño, claro Esto hay que romperlo a puñetazos Lol, pero ¿por qué se cae así? ¿Se resbala? Mira, estoy muerta Espera, yo te re mismo Le digo, no te preocupes Qué fuerte Yo soy cariñoso No como tú Que tú me quieres matar Pero si yo te he revivido Un montón de veces No, mientas Le digo, es que me quieres matar A la tira Venga, venga, venga ¡Oh, Dios! ¡Ay, mierda, no! ¿Por qué? Me parto Espérate Que rompo esto, hombre Ya está Ya puedes pasar De nada, ¿eh? De nada, Lady Boss ¡Uy, cuidado! ¡Otra vez para abajo! Mira que sabía yo que se iba a romper No, como siempre Siempre nos tienen que tirar al carajo Ahí, a la mierda ¿Quién hay ahí abajo? Venga ¡Oscuridad! ¡Oscuro! Vale ¿What the fuck? ¡Ostras! ¡Que llevo en la cara! ¿Y yo? ¡Que llevo clavos! ¡Ah! ¿Qué hay que hacer? ¡Ay, lol, lol! ¡Hostia puta! ¡Ah, vale! Ya sé lo que hay que hacer Vale Espérate que no sé qué hay que hacer Hay que darle en el punto Con los botones que te piden Vale, vale ¡No! ¡Madre! Esto es súper complicado, ¿eh? ¡Ah, yo ya acabé! ¿Ya? Sí, sí, soy el rey del mundo Estás ahí Yo no puedo ayudarte ¡No, el que me he equivocado! ¡Ay, mía! ¿Esto qué pasa? ¡Popi, popi, popi, popi! ¡Te reviento! A ver, esto también se puede romper ¡Quita! ¡No! Pero no te pongas delante ¡Ah, claro, claro! Claro, si te pones delante ¿Y ahora qué? Cabezazos ¡Hala! ¡Zidane! ¡Oh, el de... ¡Oh! ¡Es Shao! ¡Es Shao! ¡Míralo! La ves Es que yo creo... ¡Hala! Hostia, no, por favor Esta mierda no, tío ¡Lol! ¡Pero qué carajo! ¡No! ¡Lady in... Intators Intetas ¡No, tío! La ley de intetas, tío La ley de invas intetas, chaval ¡No, yo no! ¡No, no, 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 no! ¡Está por aquí, está por aquí! ¡Hostia! ¡Escucha, que no tengo vida! ¿Y ahora qué? Pues a joderse ¡Lol! ¡Lol, no, 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 no! ¿Qué me estás contando? ¡No, si no se ve a la perrancana esta! ¡Hija de perra! ¡Ven aquí! ¡Zúrrale! Solo tiene una barra, eh Sí, sí, es una mierda Si empezamos a darle aquí... Si la vamos a reventar Ven aquí, hija de perra Ven aquí, ven Toma, toma, además no hace nada Si no hace nada A ver, ley de intetas, ven aquí Ya está, ya está ¡A fregar! ¡Hala, a cascarla, muchacha! Toma Mira, mira, puta mierda Tanto, tanto gritito Y anda, cascarla ¿Qué es esto? Una diadema No tengo nada Nuevo ¡Déjame! ¡Pero bueno! ¡Vámonos! ¡Oh! Te veo hacer teleports ¡Hostia! ¡Espera, espera! ¡Lol! ¡Que me va lagueadísimo! Tres meses antes de la caída Capilla de la gracia Me va súper lagueado Ya te vi ya Que hacías teleports Pero mira que no va A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Esto es una iglesia o qué? Sí Yo creo que es como una capilla ¿Qué coño le pasa a este tío? Que está flipando No sé, es Paul Es Paul Polonfaya Sí, sí, el Pologete Polonfaya ¿Qué hace? Está rezándole ¡Uh! La parca ¿Y ahora qué? Le va a transformar ahí No me jodas que se va a transformar en un bicho feo No puedo hacer nada Claro, yo de Deduzco que Paul Era el tío que salía con la espada esa Con la guadaña Ah Ah, y se convirtió en eso, ¿no? Será eso Claro Y entonces era algo fino Ola, venga El rojazo Hay más sangre Vale, es este tío, ya ves No Eh, mira la bruja piruja Y el Mira qué banda he hecho El cabrón Ah, mira El demonio aquel que se había pirado El cabrón aquel Que se había ido corriendo Que se había ido corriendo, ¿te acuerdas? Seré el salvador que el mundo merece Guau Vaya musicón, eh Bah, 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 bah Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar aquí ¿Qué te ha parecido Exo? Ha estado bien, ¿no? Exquisito Y además esto del final de ahí de Paul y todo eso Sí, sí, el final de Polonfire Ha estado guay, eh Joder, menuda banda que se ha hecho el cabrónido, eh Ya ves, chaval, con el cabrón Madre mía, al final va a ser mejor que la nuestra Vamos a tener que ir a petarle el cacas Porque... Claro, es que, a ver, le dimos No puede ser que tengas que tocar la pandereta Es verdad, tío, es que ¿dónde voy yo tocando la pandereta? No lo entiendo Eso es como si metes a uno con el triángulo ahí Sí, sí, sí Bueno, chicos, pues si os ha gustado Ya sabéis, no olvidéis darle a like Comentar el vídeo Y ya sabéis que el capítulo anterior Lo tenéis en el canal de EXO Y el capítulo siguiente, pues también lo tendréis en el canal de EXO Y nada más, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo, chao Adiós Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!